Los canadienses tienen un estilo ahora de la Universidad de Canadá, bueno, las universidades en Canadá están trabajando, tienen una profesión que se llama, tienen un estudio que se llama liderazgo, se llama liderazgo. ¿La universidad? Como decir aquí abogado, se llama liderazgo, una profesión, es una carrera. ¿Y por qué? Porque el liderazgo moderno ha cambiado muchísimo, porque los empleados de ahora saben tanto como el jefe. ¿Y por qué decían que el líder nacía? Entonces hay un aspecto muy importante que es el aspecto emocional. ¿Cómo te gana la confianza y cómo te gana la credibilidad en la gente que decide? ¿Por qué crees tú que Jesucristo se ganó la confianza de los apóstoles, que eran unos manescocos? Les lavó los pies. ¿Tú sabes lo que es eso? Jesucristo, el dueño, el heredero del universo, le lavó los pies a los apóstoles que eran pescadores. Y aquí te nombran jefe y enseguida no jodan a mí. Tienes que quitar los zapatos. ¿Quién es él? ¿Y quién es él? Eso ha cambiado. Tú sabes que el man llegó jefe nuevo a una oficina y dijo aquí todo va a cambiar. Aquí ya se acabó la vagancia, conmigo es producción, todo nivel. Y vio a un man de pie con el pie puesto sobre la pared. Una posición de esos de esquina. Como la garza. Le dijo, y el ¿Cuánto se gana usted, mijo? Bueno, yo 800 más o menos. Al mes, 800. Ah, 800. O sea, con los 800 yo coja y se me larga esta vaina. Ya. Y todo el mundo quedó mirando así. Vaya, vaya, vaya. Salga, salga. Váyase de aquí. Salga. Aquí está. Yo te lo doy, yo te lo doy. Y así va a ser así, ¿ah? Dijo, aquí va a ser así va a ser de ahora en adelante. ¿Este muchacho en qué departamento estaba? No, él vino a repartir una pizza. Él estaba repartiendo una pizza y se llevó 800 más. Ya repartió la pizza y ya se iba. 800 más. A ver. Dime. Dice, esto es una vaina sabia. Dice, la vida debería ser al revés. Lo que usted hablaba ahorita. ¿Verdad? Sí, mira, dice, se debería empezar muriendo y así ese trauma estaría superado. Luego despiertas una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Luego en tu primer día de trabajo te da un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas sexo y luego empiezas el colegio jugando con tus amigos sin ningún tipo de obligación hasta que seas bebé y en los últimos nueve meses te pasas flotando tranquilo con una calefacción central, room, cervix, etc. Y al final abandonas este mundo en un orgasmo. Es como al revés. Bueno, yo les voy a decir algo que parece inverosímil. Que la vida es así. Este paso por la vida corporal, por la vida material, es un acto de muerte. Nosotros nos condenaron a muerte a partir del pecado. La vida bacana es cuando nacemos de nuevo. Que ya es otra constelación, ya es una vida inmaterial. En donde vienes a disfrutar de la inmortalidad de verdad, verdad, sin el temor de la muerte. Es que esto es jodido discutirlo porque como es tan inverosímil aparentemente. El temor a la muerte. Sí, claro. Es decir, pero en el fondo nosotros comenzamos muriendo. Si ya me hacemos ya me empieza el contigo regresivo. Sí, sí, claro, cuando empezamos a morir. Cada día uno está más viejo. Te voy a dar, aquí tiene un pan francés, tú verás si te lo comes hoy o lo vas cogiendo mi gallita, mi gallita, pero tienes este pan nada más. Así es la vida. Es un poco compleja la discusión porque es que primero que todo habría que estructurarle a la gente esa vida en otra dimensión, ya una vida inmaterial. Sin temor a la muerte. La pelada le dijo al novio, papi, dime cositas calientes. Y el hermano le dijo, bueno, un polvito en un cuarto dos por dos con techo de zinc a la una de la tarde y que la pieza esté entre una panadería y un asallero de pollo y salga eléctricaribe con haciendo de la suya. Algo caliente. Pasamos por una zapatería en una venta de calzado decía calzado desde tres dólares. Para qué, para, para, para. Él no miraba, él no le comportaba. No, yo no compro, yo voy a comprar nada. Pero pasamos por ahí y vio calzado desde tres dólares, le mandó a parar acá. ¿Ustedes creen que eso fue verdad? Marínco. De pronto le pongo un poquito más, de pronto le pongo un poquito de... A ver, puede ser creíble. Eran cuatro dólares, ¿no? Sí, era pues un poquito de... Desde, es que la trampa está en que dice desde tres dólares. Digo la trampa no, el gancho, el señor. Tendré un par de media. Oye, Lucho, ¿tú has visto comprando a ver alguna vez aquí cuando llega la... Algo que le estén vendiendo? Siempre lo tira la rebajona. ¿Cómo era que decía el gringo que... Decía Jairo Pabajón? Todo el mundo tira la rebajona. ¿Ah, sí, sí? Meyer. Sí, que tira la rebajona. Tú le monta la rebajona y te pones la rebajona. Te tira la rebajona. El gringo Meyer. Sí, sí. No, pero yo... No, pero yo... Eso no fue verdad. A ver, iba con tu yerno Álvaro Soto. Y él fue el que me mostró, mira, vea, tres dólares. Pero no, 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 no para nadie. No fue por él, no fue por él. Soto lo... No, pero lo que pasó fue lo que yo creo que pasó, porque él después llegó con una bolsa y llenó zapatos. ¿De cuánto dólares el zapato? No, no. Pero él, cuando ya yo me bajé del carro, él se fue con Álvaro Soto para ese lugar, porque es que no había visto una vaina más barata. No, es cierto. Tres dólares, ¿tú sabes lo que es decir? No, es de mil. Ese año, ese año, que fue, en el 2013, lo que compré, lo compré, fue cuando me llevó Lucho Africano. ¿Compraste zapatos, Marín? No, no, ese día que dice, a ver, no compramos nada. Fuimos a comer chicharrón, porque, porque es que, como dices tú, lo engañaron. Dijeron tres. Cuando él llegó, no, son a seis dólares. Dijo, no, hombre. ¿Para qué me bajé? ¿Para qué me manda para el carro? Quedaba con tres pares y creo que se los llevó. No, no, yo no compré zapatos. Tres pares. A tres dólares cada par de zapatos. No, lo que compré ya fue ropa, pero zapatos de zapatos, 20 mil pesos. Él era donde veía que, oferta de hoy. Sale. Sales. Sí. No, es que en Estados Unidos tú sales a comprar un frasco de tíner para una pintura y terminas llevando un arbolito de Navidad. Hombre. Y a mí me pasó, con un miembro de mi familia, de pronto yo veo que ese miembro de mi familia viene con una cipote de bolsa. ¿Y eso qué es? Un arbolito de Navidad. Che, pero la Navidad es en diciembre. Mira, estamos en enero. Sí, pero fue barato. No jodas, pero por muy barato que sea. Total, es decir, uno sale. ¿Cómo es, Marejo? ¿Cómo es la vaina? Ese fue, y regrecha a la casa con un arbolito de Navidad. Ese fue usted. No, no, yo no fui, estoy hablando. Tienes que se diferenciar. ¿Cómo se ríe de lo que? ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Zapatos desde 3, 2, a 3, 2, pelas. No, 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 no.